El noveno juzgado constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de amparo constitucional que presentó el ciudadano Luis Hidalgo Cruz con el objetivo de declarar nula las elecciones generales 2021, donde se escogió a la nueva conformación del Congreso de la República y a Pedro Castillo como presidente de la República. A través de una resolución con base en el expediente número 2734-2021, la medida fue rechazada y se solicitó que esto se haga saber y se notifica las partes procesales en los domicilios que fijaron en el proceso judicial. La demanda que recae sobre el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta se presentó por la presunta comisión de infracciones a normas fundamentales y abuso del derecho. En la solicitud hecha por el ciudadano Luis Hidalgo Cruz, este pedía que se disponga que el Jurado Nacional de Elecciones se abstenga de tramitar procedimientos relativos a la elección de la plancha presidencial y en particular de proclamar a una plancha presidencial como ganadora a consecuencia de dicha elección nula. Asimismo, exhortó a los miembros de ambas entidades electorales tomar conocimiento de las inscripciones contenidas en el registro electoral que maneja el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como la información que obren los padrones electorales que maneja la OMP en todo trámite que lo requiera o se perfeccione con dicha información electoral. Finalmente, instó a la titular del Congreso de la República en función de mandataria actualizar el Decreto Supremo número 112-2020, donde se indique una nueva fecha para la elección de la plancha presidencial. Sin embargo, en el documento el Poder Judicial explica que no es procedente impugnar las votaciones libres de los ciudadanos que fueron expresadas en las urnas por votación directa en un proceso de amparo constitucional, alegándose la nulidad de pleno derecho cuando esa es una facultad constitucional que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco resulta procedente en atención a la seguridad que protege a todo proceso electoral en un Estado constitucional de derecho y en las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral el suspender o anular con una acción de garantía el calendario electoral cuando ya han concluido todas las etapas del proceso electoral y ha sido manifestada la voluntad popular. ¿Y tú qué opinas del noveno juzgado constitucional de Lima, donde declaró improcedente la demanda de amparo para declarar la nulidad de las elecciones 2021? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!